Un grupo de jóvenes residentes en Estados Unidos llamados hermanos, amigos de Guatemala, tuvieron un verdadero gesto de hermandad. Y es que realizaron una donación de equipo inmobiliario para el Hospital Nacional de Retaluleu, valorado en 100 mil dólares. Padres, mi farmacia, saluda. Además cuentan con un grupo folclórico, van a diferentes ciudades, presentan el show y lo que se recauda es para beneficio de alguna institución en Guatemala. En esta ocasión fue para el Hospital Nacional de esta ciudad. Las personas que han trabajado forzosamente para poder traer todo este material es Grupo Jaua. Jaua se encargó, especialmente Herbert Díaz y su familia. Ellos se encargaron de buscar el material por varios meses y lo lograron, gracias a Dios. El valor del equipo donado es más de 800 mil quetzales. Hemos ya logrado un siguiente objetivo, que es el de proveer al hospital de material médico quirúrgico y de algunos equipos que también van a servir para el hospital. Este es un donativo que aproximadamente está valorado en 100 mil dólares. El donativo que llegó a este centro asistencial ayudará a mejorar la atención a los pacientes. De acuerdo con las autoridades de salud, actualmente el equipo con el que se cuenta ya no es suficiente. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Jorge Tizol. Gracias por habernos acompañado en esta noche. Nos vemos hasta mañana. Que descanse. ¡Suscríbete al canal!